Bueno, nos encontramos hoy domingo a la noche en el Club Santa Rosa porque acá se está desarrollando un cuadrangular de básquet y nos estamos... un cuadrangular comercial sería de básquet pero estamos con el organizador Miguel Bacari y le vamos a preguntar a él que nos explique un poquito de qué se trata este cuadrangular, cómo son los equipos, cómo están conformados, qué tiempo dura y hasta cuándo va este campeonato. Bueno Miguel, muchas gracias por atendernos. Está precalentando porque el señor tiene que jugar en un ratito así que vamos a tratar de meterle pata a la nota porque si no va a entrar frío y no queremos que se desgarre por nuestra culpa. Buenas noches Miguel. Hola, buenas noches para vos y para toda la gente. Bueno, contanos un poquito, cómo es la organización. Sabemos que el viernes pasado comenzó este evento, digamos y hasta cuándo se va a desarrollar. Contanos un poquito cómo es, cómo surgió la idea de hacer este campeonato comercial. Bien, en primer lugar, cómo surgió fue por una cuestión. Estábamos con ganas de organizar en realidad un equipo de primera porque nuestra intención es que el basque sea un poco más popular en la ciudad ya que por ahí la gente mayor es la que mueve público, entonces por ahí veíamos ese déficit. Entonces, claro, y a través de un torneo de primera por ahí estábamos muy a fin de año, teníamos varias cositas que organizar. Entonces, para mí nos pareció lo mejor adelantarlo, porque este torneo a veces lo hacíamos en verano, arrancar este año antes. Un torneito corto, son cinco fechas nada más, son cuatro equipos de acá, todo de Chajarí. La idea se armó con todo gente mayores de 30 años, con cupos de menores de 30. Y tienen que jugar chicos que no hayan competido durante este año, que no hayan competido en ninguna liga oficial, ¿no es cierto? Así que bueno, la gente le gustó, hacía muchísimo que no se hacía nada, los jugadores felices de volver a competir. Y bueno, la idea es hacerlo, por ahí no tenemos el tiempo que deseamos por una cuestión de calendario de la institución. Así que vamos viendo donde tenemos huecos, hacemos las fechas. Ya el viernes pasado arrancamos, este domingo lo adelantamos en realidad, porque iba a ser el viernes próximo, pero hay un evento en el club y no lo podíamos realizar, así que lo adelantamos. Y bueno, es lo único que no tenemos definido, las fechas. Después del resto, sí, son con esos cuatro equipos, hacer todos contra todos. Después de ahí, clasificamos el primero, juega contra el cuarto, el segundo contra el tercero. Los ganadores juegan la etapa final y los perdedores juegan por el tercer puesto. Bien, ¿qué equipo, cómo son los nombres de los equipos que hoy se encuentran compitiendo? Bien, un equipo es Manhattan, que está la mayoría, son todos chicos que juegan al basque en el playón municipal. Después hay otro que es Itel, que son varios chicos que participan acá y algunos que no estaban participando. Después tenemos a Bardo Fondo, que también son todos veteranos que han jugado acá al basque, amigos y se armaron un grupito de juego. Y después Playmobil, que es el equipo que yo armé, que armé con varios chicos que han jugado de mis generaciones atrás en el club y que han jugado conmigo al basque. Entonces armamos ahí un pequeño respunte. Bien, ¿entonces todavía no tenemos confirmada la próxima fecha? No tenemos confirmada la próxima fecha porque lo vamos viendo donde veamos que nos habilitan. Pero esta sí, la próxima seguro va a ser dentro de 15 días. No antes para no desgastar tanto porque también los jugadores por ahí como no están entrenados y demás, les cuesta entrenar en ritmo. Hay algunas pancitas de tercer tiempo, ahí he visto, están más o menos como quien suscribe. Bueno, hoy no te vamos a desear suerte porque vemos que están por jugar contra el equipo de Itel. Así que bueno, lamentablemente hoy no te vamos a desear suerte. Pero bueno, gracias por atendernos. Sabemos que ya te están llamando. Bueno, la convocatoria queda abierta. Entonces la invitación para toda la gente. Nosotros vamos a ir informando a medida que ustedes nos pasan pasando la información. Vamos a ir comunicando como para que la gente se entere de este evento. Que hay mucha gente. La verdad está muy linda la noche. Está una noche especial para poder disfrutar en familia. Sí, la verdad que sí. Aclararles que es entrada libre y gratuita. La intención nuestra es que vengan. Que venga cualquier público. Que venga gente que tenga la duda a ver qué es el basque. Cuál es el ambiente del basque. Que se acerque, que pase, que mire. Va a haber un lindo ambiente. Y que vayan conociendo nuestro deporte. Perfecto. Bueno Miguel, te dejamos de entrenar. Muchísimas gracias por tu tiempo. Y bueno, que sea lo mejor. Hoy no. Pero bueno, que sea lo mejor para el torneo en general. Así podemos seguir veniendo a cubrir y bueno, disfrutar esta noche también con ustedes. Buenísimo. Y desde ya muchísimas gracias a ustedes por el espacio y a disposición para lo que necesiten. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias. Así pasaba entonces la palabra de Miguel Bacarí. Uno de los propiciantes de todo este evento. La verdad, una noche fantástica. Hay cantina, eso no lo ha mencionado. Se ve un fueguito allá con choripanes aparentemente. Panchos, buen servicio de cantina. Así que bueno, están todos invitados. Se van a ir enterando entonces próximamente en los resúmenes que vayamos haciendo deportivos y demás. Durante la semana con Iván Artíguez o con los programas de Itel, contenidos de la mañana o deportivos de la tarde también. Cuando va a ser la próxima fecha para poder invitarlos a ustedes a que se encuentren aquí en el gimnasio del Club Santa Rosa. ¡Un, dos, tres! ¡Bien! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!